Bueno, acá en Espacio Orbe no solamente trabajamos con lo que es esta disciplina de la cerámica, sino que además ofrecemos otro tipo de talleres con otros talleristas, como es tarot, numerología, fieltroterapia, también de plantas, y lo que tratamos de que pase con estos talleres es que tengan que ver con herramientas para nuestro autoconocimiento y creo que esa es como la idea o la filosofía de este lugar. No solo que la cerámica esté abocada a eso, sino que los demás talleres también. Aprovechamos para invitarlos el 16, sábado 16, a las 19 horas, a partir de ese horario, vamos a abrir las puertas de Orbe, de Espacio Orbe, para que conozcan el espacio, para que participen de los talleres que vamos a brindar durante el año 2024. Va a estar niña nómada con tarot, va a estar haciendo mini lecturas, alguna lectura de alguna cartita, también va a estar sin tello, con degustación de vinos. Vamos a tener showroom, de las cosas que hacemos todos los artistas que están involucrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!